La Feria del Libro La Feria del Libro también es una oportunidad para disfrutar de lo que son las artes escénicas. Tendremos teatro, que es el Grupo Actos nos presenta un recorrido por las tradiciones potosinas. Es para toda la familia, es importante mencionar eso. Toda la familia puede venir a disfrutar de estas actividades de teatro, de danza. Tendremos danza española, que estará con nosotros también aquí. Y además habrá cuentacuentos, Dazio, que es un tradicional ya narrador. Tendremos también a una narradora española muy reconocida, que viene solamente desde España a participar con nosotros. Y a dar además un taller de cómo contar los cuentos a los niños, que estará con nosotros también. Y habrá varias actividades enfocadas hacia el arte escénico para los niños, para los jóvenes, que podrán disfrutar con toda la familia.